La administración Biden no cambiará los objetivos de los Estados Unidos hacia el gobierno del presidente Ortega. Democracia y sus intereses de seguridad nacional, sí se va a ver una mayor coordinación de una administración Biden con algunos organismos regionales, dijo el diplomático Bosco Matamoros. No solamente los Estados Unidos tienen la capacidad o tomarán acciones de carácter unilateral, sino que en ese esfuerzo vamos a ver sumado el concierto de la democracia latinoamericana para promover la democracia en Nicaragua. Lo ha dicho de repetidas ocasiones el presidente electo Biden, que los Estados Unidos va a promover un regreso al multilateralismo. Es decir, a reforzar los órganos internacionales, la OEA en el caso de América Latina, sus relaciones con Europa. Así que en ese sentido vamos a ver un mayor protagonismo de los actores regionales en concierto con los Estados Unidos en busca de la democracia en Nicaragua. Por otra parte, el tema de seguridad es una preocupación fundamental para los norteamericanos. Se es una administración demócrata o republicana, de cualquier identidad ideológica. Matamoros afirma que el tema de seguridad es una preocupación fundamental para los norteamericanos. La situación de Nicaragua y sus relaciones con potencias extrarregionales, concretamente sus relaciones con Rusia y las relaciones de Irán con el gobierno del presidente Ortega. Ese es un tema que ningún presidente en los Estados Unidos puede dejar de lado y no prestarle atención. Por parte de la administración Trump hemos visto grandes declaraciones, pero por otro lado ha hecho mucha falta una política sistemática, continua para promover esos cambios democráticos en Nicaragua, para promover ese cambio democrático en Venezuela. Es así el gran déficit de la administración Trump y por otra parte su falta de coordinación con los actores regionales. En ese sentido vamos a ver un esfuerzo sistemático, continuo por parte de la administración Biden. Vamos a ver también una mayor beligerancia de parte del órgano regional como es la Organización de Estados Americanos. Noticias 12, Darlen Tellez.